¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre la operacionalización de las variables. Es un punto muy importante porque esas variables tenemos que llevarlas a indicadores de investigación. Ustedes dirán, ¿pero por qué es importante? Esos indicadores de investigación luego nos van a permitir construir los instrumentos de recolección de datos que vamos a necesitar para responder finalmente a nuestro problema de investigación. Esa es la importancia de este tema que vamos a empezar a tratar. Hay muchos modelos de tablitas para hacer la operacionalización de variables, pero este que tienen acá en la pantalla es el más conocido. Empezando con la identificación de las variables, la definición de esas variables, la identificación de sus dimensiones, es posible y es mucho mejor también hacer las subdimensiones y al final colocar los indicadores. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ve? Si este fuera el problema, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y la productividad del trabajo en equipo? Si ese fuera el problema, entonces tenemos básicamente dos variables, ¿no? Los estilos de aprendizaje y la productividad del trabajo en equipo. Ustedes saben de que muchas veces cuando se hacen equipos de trabajo, no siempre los equipos funcionan bien. Y uno de los factores puede ser de que te agrupas o haces equipo con personas que tienen distinto estilo al tuyo. Cosa que, si tenemos estilos diferentes, a veces, no siempre, a veces, no congenian, no trabajan al mismo ritmo y resulta que empiezan los problemas y los equipos no pueden avanzar bien. Entonces, este tema que estamos poniendo como ejemplo, podría tranquilamente convertirse en un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, ya tenemos las variables identificadas, tenemos las definiciones de esas variables. Dentro de las dimensiones principales de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, podemos usar la clasificación de colp, ¿no? Como activo, reflexivo, ¿no? Y, enseguida, podemos empezar a generar los indicadores. Esos indicadores tienen una característica. Nos deben permitir medir o evidenciar las variables, las dimensiones, las subdimensiones. Esa es la misión de un indicador. Nos debe permitir evidenciar, medir, observar las variables, las dimensiones que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando de estilos de aprendizaje, un buen indicador sería la cantidad de estudiantes de cada tipo de estilo, ¿no? Sería un indicador, ¿ves? Un número, ¿no? La cantidad de estudiantes de cada estilo, ¿ves? Eso sería uno. O si no, en la variable productividad, tendríamos que tener el tiempo que demora un equipo para generar un producto. ¿Ves? Ese es un indicador. Nos está permitiendo medir, obtener un dato que evidencia el trabajo en equipo. En este caso, ¿cuánto tiempo demora un equipo en, en qué? En generar un producto. Entonces, ese sería un indicador. ¿Ve? Ahí tienes unos ejemplos y ahora es necesario que empieces a practicar. No te preocupes. Tienes el problema, ya has identificado las variables, encuentra la definición de esas variables, genera las dimensiones importantes de esas variables, si deseas también las subdimensiones, y enseguida empieza a redactar los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son los que te van a permitir evidenciar, medir las variables, las dimensiones que se está trabajando. ¿Para qué? Para obtener los datos que nos van a permitir contestar el problema de investigación. ¿Ya? Quedo a tu disposición para cualquier ayuda. Muchas gracias.